Hola, mi nombre es Jessica Amarillo, soy una mujer trans y soy el bañado Sajonia. Y me gustaría contarles todo el proceso que fue en mi vida, ¿verdad? A mi familia le fue un poco difícil al comienzo, pero a lo largo se iba a ir aceptando, porque la decisión obviamente era mía, y de a poco se iba tomando de buena forma, todas esas cosas, y la verdad es que no tuve muchas complicaciones en mi vida en todo ese proceso, me fue a algunas cosas me fue un poco difícil, pero salía adelante, gracias a eso salía adelante y yo creo que todo se puede, todo se puede lograr en esta vida. Y bueno, y al final, como les digo, la vida sigue y, por ejemplo, me fui recorriendo casa en casa, trabajando como empleada doméstica, trabajando en casa de familia, y empecé en varios lugares trabajando, obviamente también terminé trabajando como trabajadora sexual, no me gustó, y me retiré otra vez de vuelta, obviamente, me puse a trabajar de vuelta, salía adelante trabajando honradamente, y de a paso había mucha gente de los cuales me apoyaron, había mucha gente de los cuales que no, siempre estaban en contra, algunos estaban a favor, pero a pesar de todo eso, salía adelante, me fui estudiando, me capacité, trabajé en peluquería, en salones de belleza importantes, trabajé bastante tiempo, de los cuales hay mucha gente de los cuales me pasaron las manos, me ayudaron también, y salía adelante estudiando peluquería, me especialicé, me volví un profesional, y gracias a Dios, el día de hoy tengo mi local propio, mi salón propio, tengo trabajo en mi casa, y mi consejo para las chicas trans, principalmente, es que, que sigan adelante, si tienen una meta, tienen que, tienen que enfocarse en eso, sí, que la vida sigue y uno tiene que lograr varias metas que se proponen en la vida, tienen que tomar cuidado siempre en cada proceso que uno hace en la vida, yo creo que uno trabaja trabajando y honradamente puede salir adelante, y todo puede mejorar en la vida.